Es un tema que muchos ocultan y es una realidad sucediendo en nuestra sociedad. Moda es más que la vanidad, pero sí existen formas negativas que están afectando a los adolescentes del mundo. Tiendas como Urban Outfitters, Zara y Abercrombie & Fitch han sido variables en este manifesto. Comparto con ustedes la ropa controversial que ha salido al mercado y creado tensiones con los consumidores. Abercrombie alguna vez salió con el pullover que dice te hago ver gorda o como este crop top de Urban Outfitters que dice depresión. Aunque eso no es todo, aquí vemos otro t-shirt que expresa comer menos. En el 2015, la Asociación Nacional de Anorexia Nerviosa y Desórdenes Asociados publicó su estudio donde 30 millones de personas de toda edad sufren de algún desorden alimenticio. 47% de niñas entre el quinto a 12 grados desean bajar de peso debido a fotos de revistas. TJ Maxx tuvo este t-shirt que dice hang loose, cuelgue suelto, que en inglés es una expresión que significa ok, relax, todo estará bien, pero no es lo que se comunica con la imagen. Tara rápidamente quitó este artículo de niños después de quejas por lucir como los uniformes de los presos durante el holocaust junto al bolso de evásticas bordadas alrededor de la cartera. Target recibió mucha crítica sobre el vestido que postearon en la talla plus en el nombre del color gris manatí comparado a la de la talla regular gris oscuro de Heather. Estas empresas han visto desde demandas costosas hasta la pérdida de ventas. Muchos sospechan que es una herramienta de publicidad y de atraer más tráfico a sus sitios de web. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? Visítenos por Facebook o Twitter con el hashtag AlamodaTV. Yo soy Judy Alvarez y regresamos con más.